Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde el programa Expresión Acapulco que conduce mi amigo Jorge Valente en Nava Nava. Muy contentos por la enorme afluencia turística nacional para aprovechar el puente cívico dizque para conmemorar la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y el natalicio de Benito Pablo Juárez García. El 21 de marzo de 1806 en Guelatao, Oaxaco. Pero quienes disfrutan el fin de semana extendido, pocos se acuerdan de los personajes históricos. Yo quiero recordarles al verdadero patriota Lázaro Cárdenas del Río. Padre del ahora famoso político, fundador del PRD que se desmorena y amorena. El general Cárdenas fue un político mexicano, presidente de la República de 1934 a 1940. Nacido el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río, que acudió a la escuela hasta los 11 años y a los 16 trabajó de tipógrafo y después en una oficina de hacienda. En el año 1914, a los 19 años, se sumó a la Revolución Mexicana, alcanzando el grado de Teniente Coronel en 1915. Vaya un rápido ascenso por méritos. Tras la Convención de Aguascalientes, se convirtió al constitucionalismo de Venustiano Carranza, relacionándose con el grupo de Sonora encabezado por Plutarco Elías Calles. Fue general de Brigada del Ejército Constitucionalista en 1925 a los 30 años. Electo gobernador de Michoacán desde 1928 hasta 1932. Elegido presidente del Partido Nacional Revolucionario PNR en 1930. Secretario de Gobernación en 1931 y Secretario de Guerra y Marina en 1933. Solo alguien con tanta y singular calidad personal pudo tener esa trayectoria meteórica hasta convertirse en presidente de México en 1934, a los 39 años de edad. Cárdenas puso en marcha un plan de reforma económica y social, instaurando el llamado Plan Seccional, implementando grandes cambios y reformas. El terreno de propiedad privada fue distribuido entre los campesinos y con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México, muchas industrias se convirtieron en cooperativas. En abril de 1938 reorganizó el Partido Nacional Revolucionario, dotándolo de cuatro secciones, obrera, campesina, popular y militar. Ese mismo año nacionalizó las propiedades de las compañías petroleras extranjeras. Cárdenas secularizó la enseñanza, apoyó a la República Española durante la Guerra Civil de 1936 a 1939 y concedió el asilo a por ahí de 40 mil refugiados españoles, a los que otorgó la nacionalidad mexicana y también a Trotsky, que escapaba del estalinismo en la URSS. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial y bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, Cárdenas fue comandante de todas las fuerzas mexicanas de la costa del Pacífico y secretario de Guerra y Marina de 1942 a 1945. Casado don Lázaro con Amalia Solórzano, fue padre de Alicia Palmira y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el que sigue en trotes políticos a sus ya 83 años de edad. El venerado Tata Lázaro Cárdenas del Río falleció en México Distrito Federal el 19 de octubre de 1970 y sus restos descansan en el Monumento a la Revolución en el ex Distrito Federal. ¡Qué chiquitos le han quedado todos los presidentes que le siguieron! ¡Viva pues el general Lázaro Cárdenas del Río! Y hasta la semana entrante, Dios mediante.